Si tengo que mostrar 5 escudos, ustedes me tienen que decir el primer jugador que se le viene a la mente. Argentino, ¿no? Que jugó ahí. ¿Argentino? Que jugó ahí. ¿Garay? ¿Puede ser? No, no me acuerdo. No, ni idea. Argentino de Milán, boludo. ¿Y cuál hay uno de arriba? El de... el cozo de Guanda Nara. El... me tocó, llama Maxi... Maxi López. Maxi López. ¿Este? ¿Y guay? Lago. ¿Este qué es? ¿Este es Villarreal o no? No, no, no. Tengo una pista. Y uno de Boca ahí. ¿De Boca? Dos de Boca en realidad. No, me mataste, me mataste. Riquelme y Palermo jugar. ¡Ah! Riquelme. La rega de Riquelme. Y por último este. ¿Y González? ¿Y González los dos? Sí, sí, sí.